Si esta tierra adhiera el fuego, ¿a dónde iríamos a morar? Si esta tierra adhiera el fuego, ¿a dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Así es, hermanos, preciosa mañana, llena de gozo. Aquí está la presencia de nuestro Padre. ¡Gloria a Dios, hermanos! Sí, señor, aquí está, Padre, me doy la alabanza, señor, gozándonos todos nuestros hijos, Padre Santo. Si esta tierra adhiera el fuego, ¿a dónde iríamos a morar? Si esta tierra adhiera el fuego, ¿a dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Sí, señor, alabes, hermanos, aquí hay gozo. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, señor! Porque estamos aquí, señor, para alabarte, señor, y glorificar su nombre, Padre. ¡Bendito eres, señor! ¡Gloria a Dios, hermanos, sí, hermanos, una preciosa tarde de la aducción, señor, para ti, señor! ¡Gloria a Dios! A ver, hermanos, alábele, alábele, hermanos, válelele, gózquese. A ver, esos panderos, esos panderos, hermanos. Así es, así es, y te sienta la preciosa del Señor. Y te sienta el gozo, hermanos. ¡Gloria a Dios!